Y basta, no guarda paz, solamente no suspiro, si todico no me cride, dime tú que nevodame, que nevodame. Soy enamorado, te digo, te quiero bien, tengo una palabra nueva, mas tu corazón no se encuentro, dime tú que nevodame, que nevodame. Soy enamorado, un menesto a corto peque, que ya no, que ya no siento a saber. Se encuentro. 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 Se encuentro.